Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a los Juegos del Hambre, esta vez en Breezyland 2, está a punto de que comience la partida, quedan 15 segunditos, vamos a molestar un poco a los que tenemos al lado con el ruido de la placa de presión, es una forma de atacarles psicológicamente para que estén incómodos antes de que empiece la partida, pero bueno, vamos a ver que tal se nos da esto, vamos, hay que coger cofres y salir corriendo de aquí, rápido, ¡vamos! ¡Oh, mierda! No he cogido casi nada, Dios mío, empieza la matanza, oigo gente morir a mi alrededor, ¡uh, detrás mío también! ¡Correré, correré como nunca he corrido, mamá! ¡Uh, qué bien, qué bien los enúfares! ¡Puf, hemos salido de ahí a toda prisa! ¡Vámonos! Ahí, así Vale, genial, vamos Armas, por favor Venga, venga, venga A ver, ¿por aquí hay algo? Uh, viene gente, viene gente, eh A ver No, por ahí no puedo Tengo que encontrar cofres, rápido A ver, por aquí Aquí Bueno Un arma es un arma Aunque sea una caca de la vaca Vamos A ver por aquí arriba que hay Venga, venga A ver aquí Mira, aquí hay una ¡Uh! ¡Vamos! Vale, una espada Pantalones Y aunque no tengo pechera, bueno, algo encontraremos en algún momento, digo yo Vamos por aquí A ver Si podemos encontrar algo Por aquí sube algo hasta arriba Sí Vale Venga, vamos, vamos, vamos ¡Uh! Tengo muchos nervios Hay un tío cerca Y eso me pone nerviosito Joder, vaya caca, tío A ver, voy a dejar Esto Y esto ¿Dónde está la gente? ¡Uh! Hay un team ya Maldita sea A ver Hay un cofre que no he cogido Creo que igual tenemos que ir por ahí, eh A ver, vamos Vamos por aquí Vale ¡Uh! Vamos por aquí, a ver Venga, 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 venga Vamos a saltar ahí ¡Uh! Muy bien Venga Dime que hay algún cofre aquí Dime que hay algún cofre Que puedo utilizar Sobre todo porque si hay teams O sea, ya sabemos que va a ser algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar Con lo cual, mira, ese barco me va a venir muy bien también A ver, eh Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Misión encontrar pechera Así de sencillo ¡Uh! Tengo dos manzanas de oro Genial A ver Da un poco de caje que vengan los tíos, eh Vamos Venga Vamos Aquí ¡Ah! Maldición No me encuentro Ni un arma decente, tío Necesito encontrar algo ya Vamos Así ¡Oh! Vale Venga, vamos un poco Vamos, vamos ¡Maldición! ¿Por qué me caigo todo el rato? Vamos Así ¡Oh! Venga, arriba ¡Uh! Aquí hay otro cofre Una pechera genial Eso necesitaba, mira Ahora me lo voy a poner ¡Hala! Y seguimos subiendo A ver qué vamos a encontrar Ya os digo, sobre todo porque En cualquier momento me voy a encontrar con el team ese Y me van a reventar, eh O sea, esto es así Estas cosas funcionan así Por mucho que no quiera que suceda Sé que ese es mi destino ahora mismo Así que Lo único que puedo hacer es intentar equiparme lo más que pueda A ver No hay nada por aquí, de verdad ¿Ningún cofre? ¡Venga, tío! A ver, vamos a coger este Bueno, unas flechitas A todo esto No tengo dos hierros ¡Maldita sea! Tampoco tengo ni para craftearme una maldita espada ¡Oh! Hoy no se nos están dando muy bien los enúfares, eh Hemos empezado fuerte, pero Parece que se nos está yendo la fuerza A ver, por aquí No hay forma de subir tampoco Venga, hombre ¡Qué mal lo estoy haciendo, de verdad! Pocas veces he estado en una de estas, eh Que se me está dando tan mal la escalada ¡Oh! Vamos Así ¡No! A ver, venga Tenemos que conseguir esto Esto puede ser La respuesta A nuestra situación Vale Ya estamos ¡Uf! Casi me caigo otra vez Vale, vale, vale Dime que aquí hay algo ¡Eh! ¡No hay nada! ¡Venga, hombre! ¡Oh! ¡Qué mal gasto de tiempo! ¡Uf! ¡Casi me mato! Hay un tío equipado también Hay gente muy equipada por todas partes Vale, venga Debe ser recuperando la vida que he perdido Con el salto de ese horrible ¡Uh! Genial Esto por aquí No, esto lo voy a dejar Mira Así Vale Venga, venga Tenemos que encontrar más cosas Que ahora estamos en pelotillas ¡Oh! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Así Vamos a comer más A ver Así Vale Vale, vale, vale Todo bien, todo bien, todo bien Estamos fuertes A ver, ¿podría subir a esa especie de medio torre? Vamos ¡Hop! Así ¡Uf! No voy a poder subir, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí estamos ¿Vale? Mira, ahí hay un cofre ¡Oh! Vaya cacota una vez más A ver Así voy dejando cosillas ¿Habrá algo arriba del todo o voy a perder el tiempo otra vez? Dime, por favor, que puedo encontrar algo Dímelo Dime que puedo creer en la vida ¡Uh! 60 segundos para el deathmatch Por favor, qué desastre No lo creo Esto ya lo tenía ¿Y aquí hay algo? ¿O no? Bueno, nos podemos tirar, total Si no podemos salir Ya va a empezar el deathmatch Con lo cual A ver Mira, ahí hay un cofre Dime que podemos tener suerte Dime que hoy es mi día de suerte Pues no No es mi día de suerte Maldición Qué horror Y solo quería una mesa de crafteo A ver Si no tengo más que un hierro de cualquier forma O sea que No hay ayuda para mí hoy No hay ayuda Aunque bueno, quizá para hacerme unas flechitas o algo me hubiera venido bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura La vida es dura y esta es la que nos ha tocado vivir 10 segundos A ver Nada, por aquí tampoco Vamos Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¡Halo! Vamos Vamos A correr, a correr Algo me dice que son team, eh De todas formas Oh Oh Vamos A por él Vamos 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 ¡Victoria! Oh Por Dios Estrategias al máximo Y han servido Dios mío, no me lo creo Es que victoria tan absurda y tan horrible A esparcirse peches ¡Wiii!